Tras ella usted verá cómo el municipio ha desperdiciado, ha malgastado 400 mil soles en los últimos dos años, ¿no? En nombre de la planta de tratamiento del lago Titicaca o de la ciudad de Pudor, planta de tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Pudor. Y luego veremos parte del informe que dio el señor Jesús Yanqui Salcedo la noche de ayer en Foro TV sobre su viaje a Lima y los logros que le señala que ha conseguido. Pausa y regresamos con eso y con mucho más. Adelante, control. Colegio Caleno, líderes en tecnología educativa. Nuestros alumnos logran siempre alcanzar el conjunto general y los primeros puestos y los exámenes de admisión a las diferentes universidades del país. Nuestra alumna, Saditi Conaquenta, sin haber concluido la secundaria, ingresó a la UNAPUNO en el primer puesto de Ingeniería Civil en el examen general septiembre dos mil quince. ¿No te es Saditi Conaquenta que es en el primer puesto de Ingeniería Civil? Soy alumna de colegio. ¡Y muchos más! Tú también forma parte de Caleno. Inscripciones abiertas para el año académico dos mil dieciséis. Informes F1. Girón Teodoro Valgarse el ciento cuarenta y dos. Girón Santiago Giraldo doscientos cuarenta y siete. En Juliaca. Girón nueve de diciembre doscientos setenta y cinco. Frente al Banco de la Nación. ¡Galeno y tú los primeros! Yo estoy orgulloso de mi comunidad. Yo estoy orgulloso de mis paisajes y cultura. Y yo porque mis máscaras le dan vida al carnaval. Yo estoy orgulloso de mi hermano. Gracias a la ayuda que brinda Beca 18, mi familia y yo estamos más tranquilos y así puedo prepararme para tener un mejor futuro. Yo estoy orgullosa de esta bodega. Gracias a las obras en nuestras carreteras. Las personas pueden viajar más seguras y más tranquilas. Y pequeños negocios como el mío pueden crecer mucho más. Yo estoy orgullosa de mi profesora. Jalí Hualma no solo nos ayuda a tener alumnos saludables y con más energía. También nos ha apoyado con materiales, instrumentos y capacitaciones pensando siempre en el futuro de los niños. Yo estoy orgulloso de mi hermano. Perú, progreso para todos. Gracias a usted, Foro TV es el mejor canal de la televisión puneña. Por usted tenemos la mayor cobertura regional. Somos el primer canal puneño que llega a todo el mundo. Foro TV, orgullosamente puneños. Sonríe, llegó Navidad y en Caja Arequipa nos gusta verte muy feliz. Verte muy feliz en Navidad. Tenemos el crédito a tu medida para hacer más grande tu negocio, para hacer más grande tu sonrisa. Además, podrás llevarte lindos premios y regalos por campaña. En Navidad todos van a sonreír. Sonríe, porque la Navidad se vive mejor con Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. ¿Sabías que la anemia es un problema grave para nuestra salud? En el Perú, más de un millón de niños menores de 5 años tienen anemia. Y en la región de Puno, 8 de cada 10 niños presentan el mismo problema. La anemia se puede prevenir, consumiendo diariamente alimentos ricos en hierro, como hígado, carnes rojas, pescado, menestras y vegetales verdes. Asimismo, debes acompañar estos alimentos con cítricos, como la naranja, la lima, la mandarina o simplemente una limonada que está al alcance de todos. Nutrir es construir para toda la vida. Fue un mensaje del gobierno regional Puno. Proyecto de nutrición infantil Zona Circunlacuste. Doctor Juan Luque Mamani, presidente regional. Asumimos el compromiso y la responsabilidad de transformar Puno. Las obras son fundamentales para todos. Estamos mejorando la infraestructura vial urbana en la avenida residencial de la urbanización Chaluchano. Primera, segunda y tercera etapa. Queremos entregarte espacios para tu desarrollo y convivencia, para ti y los tuyos. Estamos trabajando para darte calidad de vida. Avanzamos Puno. Gerencia de Ingeniería Municipal. Municipalidad Provincial de Puno. Iván Flores, alcalde. ¿Quieres comer un rico adobo, un buen timpo de cordero, una deliciosa huerjata y otros suculentos platos de la región? Ven a Restaurant El Mordisco y comprueba realmente lo que es bueno. El Mordisco te espera en el Girón César Vallejo 124, a unos pasos de la plataforma deportiva del barrio César Vallejo. Los domingos te ofrecemos lechón al horno y sacta de pollo. Y para apetecer mejor el sabor del Mordisco, bebidas frías y calientes al gusto. El Mordisco te espera todos los días, de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Nos vemos en El Mordisco. El Mordisco te espera todos los días, de 8 de la tarde. Luis Butrón Castillo presentó en conferencia de prensa y ante el Ministerio de Vivienda y Construcción, los 7 tomos de un estudio de pre-inversión que elaboró una consultora al que se le pagó casi 400 mil nuevos soles. Sé los problemas que tiene en Puno, la contaminación del lago Titicaca, la planta de tratamiento de aguas residuales de Puno. Este jueves 13 de abril del 2014, desde las 5 de la tarde, en la ciudad de Lima, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Ingeniero Luis Butrón Castillo, realizó la entrega oficial de los 7 tomos del estudio de factibilidad del proyecto denominado Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Puno ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La inversión para este proyecto asciende a la suma total de 152.344.106 nuevos soles. Con este documento, la Municipalidad Provincial de Puno habría cumplido con su parte de este proyecto de importancia nacional, cuyo objetivo es la descontaminación del lago Titicaca. El código SNIP número 191815 del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Puno, provincia de Puno, Puno, ahora se encuentra viable a nivel de factibilidad. Dos meses a partir de la fecha, dos meses, ustedes llevan la cuenta, dos meses a partir de la fecha me tienen que integrar el proyecto para financiarlo.